... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 ¡Espera! ¡Espera! Me quedo ¡Esc sprawír! ¡Esc sprawír! ¡Espera! ¡Espera! ¿Me quedé? ¡Podré ahora, para! ¡Podrera, ordenada! ¡Vamos! 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 ¡Estamos dos! ¡Rápido Mario! ¡Voy! ¡Cerminaste! ¡Sí, sí! ¡Nico! 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 ¡Atento! ¡Ahí! ¡Allá, eh! ¡Bien! ¡Eh! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos, vamos! ¡Eh Rico! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡Bien! ¡Páti! ¡Vuelva! ¡Páti! ¡Adi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Vale ahí! ¡Aquí! ¡Fuelo! 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 ¡Tranquilo ahí! ¡Tranquilo Chilo! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Se ve! Más de espalda. Más de espalda. Machu, ¿qué haces acá? 2-2-1. ¡Buenos, buen chido! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos, buen chido! ¡Fuerte! Salido abajo, salido abajo. ¡Solestalo, colestalo, sin falta! ¡No, no! ¡Bate, apoyate! ¡Bate! 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 ¡Sí, sí! ¡Fueba, fueba! ¡Buena SEGA! ¡Bien, muy bien! Vámonos un poco ¡Ey! ¡Ey! ¡Segunda! ¡Segunda! ¡Ay, qué arco! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y acá vean ese 1! ¡¿Miré! ¡Miré! 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 ¡Miré, M Voilà! ¡Miré! ¡Miré! Cuatro Cuatro ¡Dale, Orden! No, 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 no. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, 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 guía, sí. Dale, chido. ¡Bien, chido! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, seguí ordenado. Tranquilo, ya acá, tranquilo. ¡Bien, chido! ¡Bien, chido! ¡Suscríbete! 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 ¡Cambio! ¡Unos fueras, acá adelante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, Pepe! ¡Sí, Pipó! ¡Mirá! ¡Nedio! ¡Marco, Marco! ¡Ojo, ojo! ¡Firme! ¡Suscríbete! ¡Juntá! ¡Juntá, vale! Juntá, juntá rápido! ¡Vamos, nunca! ¡Vamos, nunca! ¡Vamos, nunca! ¡Vale! 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 Perdemos, juntamos rápido! ¡Vale! ¡Vale acá! ¡Ni quere! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale apuro! ¡Vale apuro! ¡Venela un poquito! ¡Se cae! ¡Voy Chino! ¡Bien, bien, bien! Llega, ni lo dudes, eh! ¡Bum! ¡Ahí! ¡Voy, voy, voy! ¡Girá, girá, girá! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡No, no para el ruque! ¡No, no para! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! Profesionario, ¿eh? Seguro, tranquilo. No hay, no hay. Seguro abajo. Seguro abajo. Seguro. Vos, 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 no. Luqui, Luqui. Vos, vos, vos. Vos, vos, vos. Vos, vos. Vos, vos, acá. Vos, vos, acá. Dale. Vamos por el lateral, Luqui, ¿eh? Ahí, te quedás con ese. Vos, vos, ahí está el robo. Vos, Marcos, Marcos. Bien, participo. Vos, paciencia, nosotros. Vos, acá, el primer. ¡Vamos! Pepe. ¡Vamos! 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 Sí, Martín, al final. ¿Qué haces, porque no nos cae, ya? ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, está ahí, sí! Ahora, Pepe. 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 Pepe. Ahora, Pepe. 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 Ahora, Pepe. 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 La primera. Bien, Seba. Bien, Seba. Vamos, uno, ahí, dale. Hace la jugada, dale. Bien. La pierna, rico. Después. Bien, uno, ahí. Ahí. Va, fue, nada más. No se había pedido. Va, sí, sí. Trepo. Volestemos ahí, ahí, ahí. Volestemos, eh. Volestemos, Guido, también. Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No nos desordenemos! ¡Macho, ojo! ¡Estás en medio! ¡Pujate! ¿Dónde estamos? ¡Cae! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Siga, siga, siga! ¡Dure atrás! ¡Dure atrás! ¡Dure atrás! ¡Siguelos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Señor! ¡Bien! ¡Tenés look acá, eh! ¡Llega, si quieres, llega! ¡Se me rípe, se me rípe! ¡Solo! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Si, sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Llega tocando,lega tocando! ¡ foot, foot, foot! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Tengo dos, tengo dos. Machu, vení, meté el culo, vení, vení, acá. Todo lo pico. Cuidado, cuidado. Corre, corre, para atrás, vale. Bien, estoy, bien. Es dramático, ha sido. Vamos, género. Firme. Vamos, género. ¡Eh, eh, eh! Dale vuelta. Dale vuelta. ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡No! ¡Ah, sí, juez! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Va a ti! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡toitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoito ¡Gracias! 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 ¡Mate largo! ¡Mate largo! Guardo colombiano Bien, bien, bien Contrafermeda ¡Carada da이고, carada da y no! ¡Para, para, para! ¡Que cae los estos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Epa! ¡Ey! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tira! 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 ¡Hazlo! ¡Hacelo! ¡Hágalo! ¡Hacelo! ¡Hacelo, no te voy a dar! ¡Hacelo! 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 ¡Segui! ¡Hacelo, chico! ¡Nada! ¡Nada! Bien, bien. Bueno, todo bien, buenas. Vuelta, dale, vuelta, rápido, dale, dale. Dale, dale. Vamos, bueno, bueno. Vamos, bueno. Ya está, el un que va a la derecha, el un que va a la derecha. ¡No, no! ¡Para atrás! ¡Pensemos, pensemos, pensemos! ¡Pensemos! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Pipo! ¡Toma, toma la tirada, toma la tirada! ¡Vome, lome! ¡Vome, llome! ¡Ve, ve, ve! ¡Vale, qué madura! ¡Está recuperando ahora! ¡Está recuperando, ¿no? ¡Está recuperando, vamos! ¡Está recuperando, vamos! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡No, no, no, no! ¡Salvamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí, Lucas! ¡Sí, Lucas! ¡Lucas! ¡Simple! ¡Al fin! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Bien! 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 ¡Dé vuelta, malo! ¡Limpio, limpio, limpio! ¡Limpio, limpio! ¡Limpio, Tobio! ¡Limpio, Tobio! ¡Lambo, eh! ¡Lambo! ¡Lambo, eh! Vale, espera correr rápido, dale! ¡Lambo! ¡Lambo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apadio! ¡Lantá la Marisa, boludo! ¡Se me vino a buscar! ¡Gracias, Llanos! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, chile! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hey! ¡Boludo! ¡Amue las pambas! ¡Boludo! ¡Dale, chilo! ¡Dale! ¡Sigo ahí trabajando! ¡Vamos! ¿En serio? ¡Seguro, dale! ¡Cuidate! ¡Cuidate! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Vení, tío! ¡Cerré, brujo! ¡Cerdí! 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 ¡Girá, girá! ¡Podela! ¡Vení, dale! ¡Paz, OPE! ¡Quiro, caeme acá! ¡Quiro! ¡Cerdí! ¡Vení, dale! ¡Vení acá! ¡Lo vayas, ¡no vayas! ¡Lacro! ¡Mantí, roque! ¡Lacro! ¡Sí! ¡La otra! ¡La otra! ¡Vacá! 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 ¡Sí! ¡Chilo! ¡Chilo! ¡Sí! ¡Conoce! ¡Luego, daily! ¡No! ¡Lo pegagan a mi pierna! ¡Luke! ¡Luke! ¡No! ¡Más, más! ¡Dale! si ¡Gracias! 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 ¡Tranquilo, nosotros! ¡Dale! ¡No entres! ¡Gúa! ¡Curado! ¡Bueno, entregaré! ¡Listo! ¡Listo! ¡Está bien! ¡Para vuelta! ¡De cariño! ¡Para la vuelta! ¡Curado, cariño, cariño! ¡Eh! ¡Bueno, buen toro! ¡Muy bien, Maximo! ¡Muy bien, Maximo! ¡Muy bien, de vuelta que te saco vos, eh! ¡Bueno igual, bueno igual! ¡Bueno igual! ¡Bueno igual! ¿Estás acá? ¡Cero! 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 ¡Siete! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miro! ¡Girón! ¡Ciro que ahí! ¡Girón! ¡Miro! ¡Sí! ¡Vá acá! ¡Empeza! ¡Balos! ¡No va! ¡Vá acá! ¿Voy bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sigo, 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 sigo. Apoyale, hijo. Sigo, 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 sigo. Sigo, sigo, sigo. Sigo, sigo, sigo. Sigo, sigo, sigo. Sigo, sigo. Sigo, sigo. Sigo, sigo. Sigo, sigo, sigo. Sigo, sigo. Sigo, sigo. Sigo, sigo. Sigo, sigo. Sigo, sigo. Sigo, sigo.